¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh! ¡Oh! Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca ¡Oh! ¡Milala!